buenas a todos bien hoy vamos a analizar la obra de zurbarán atentos la inmaculada concepción se titula francisco de zurbarán óleo sobre lienzo fue pintado hacia el 1655 obra tardía del pintor sevillano de quien se conocen numerosas versiones de un tema que empezó a pintar en 1613 cuando la sociedad sevillana se manifestó en bloque a favor de la creencia en la concepción de la virgen sin pecado original esto tiene gran parte de realidad ahora lo vamos a comprobar como conocido este cuadro este cuadro lo conocí en el museo cerralbo del marqués de cerralbo casualmente un miembro de la familia real de una de las familias reales bien ahora comprenderemos por qué adquirió esta obra y por qué tiene tanta simbología y tanto aprendizaje dentro de lo que viene siendo estas familias reales entonces continuamos atentos fijaros en el cuadro el cuadro empieza así entra una paloma por la luz que lo que está representando la paloma precisamente son las almas las almas que nos venimos a encarnarnos aquí al toro y del otro magnético frecuencial de la tercera dimensión a través de la luz la luz del sol entonces entramos por el sol bien atentos esto lo pudimos confirmar en muchísimos primados negativos voy a poner unos ejemplos fijaros en esta serie una sonrisa roja como la sangre en donde el malvado va a el alma de la niña fijaros va a coger el alma de la niña mete la mano y le agarra el corazón y entonces saca el alma de la niña que es un pájaro entonces están representando el alma como un pájaro y concretamente van a hacerte lo igual que en el cuadro fijaros dice el tu alma es mía y a continuación podemos ver cómo es una paloma aquí lo podemos ver perfectamente exactamente igual que en el cuadro era una paloma y luego te lo confirman aún más en el diálogo este primado negativo tan excelente fijaros dicen los pájaros es repugnante y dice que tiene de malo ese chico sólo ha ayudado a ese pájaro sacándolo de la chica entonces se enfada al otro pájaro y le dice eso no es lo que ha pasado la paloma era su alma lo veis y dice ella los pájaros son almas por supuesto en simbología sí que significa eso entonces podemos ver cómo zurbarán lo sabía y estaba representando precisamente eso como los pájaros entran a través del sol es decir como las almas para encarnarnos entramos a través del sol de la luz y nos encarnamos en el toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión lo pudimos confirmar también en el primado negativo de blade runner acordaros al final cuando dice es la hora de morir y tiene una paloma en la mano y cuando muere qué pasa vuelta la paloma y la paloma sale volando es decir el alma deja el cuerpo y se desencarna representación del alma con la paloma otra vez y lo pudimos ver que me lo enviaron el otro día me encantó en dragon ball en dragon ball también y como le ponen justo en frente de la cara el pájaro desde diferentes perspectivas mientras él está sacando toda esa energía emanada de sus emociones pues bien vamos a continuar viendo como el bosco ya lo representó así tal cual como lo pudimos ver salen todas las almas pasan concretamente aquí lo veis sobre la tierra plana que representó aquí las almas justo pasan entre el sol ya lo veis por dentro del sol y como una onda frecuencial aquí lo podemos ver para encarnarse dentro del toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión se meten ahí lo podéis ver en el pn que aquí lo vemos más cerca como está el prepucio aquí lo podemos ver el pn y aquí la semilla representando la vagina es decir que están representando cómo se encargan la como se encarnan en el toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión las almas a través de el macho y la hembra pues bien continuamos y entonces empezamos a comprender por qué zurbarán representó esto así la paloma que representa al alma entra a través del sol de la luz para poderse encarnar aquí en el toro y de electro magnético frecuencial de la tercera dimensión gracias aquí a la virgen que representa la virgen ahí lo podemos ver claramente la virgen lo que representa es la concepción sin pecado original lo que está representando realmente son todas las hembras que fueron utilizadas en la época para conseguir crear al humano cogieron al hombre original de la tierra y lo mezclaron con diferentes especies entre ellas reptiles autóctonos de la tercera dimensión como el camaleón etcétera etcétera el dragón de komodo para así lograr poder tener un vínculo de conexión entre la tercera dimensión y la cuarta dimensión y así en los reptiles de la cuarta dimensión pudieran ser canalizados durante los rituales de sacrificios humanos pues bien la historia está en eso cuando vemos representado precisamente a la serpiente con la manzana en la boca es la serpiente que te viene a dar el conocimiento la manzana representa el conocimiento y que el conocimiento les dieron lo que hicieron fue los reptilianos de la cuarta dimensión se como se comunicaron telepáticamente con el hombre original de la tierra muchos no se dieron fueron auténticos y no querían cambiar pero con falsas promesas los reptiles de la cuarta dimensión consiguieron convencer a una parte de los hombres originales de la tierra y así que accedieran a ir a las bases subterráneas donde la compatibilidad frecuencial es mucho mayor al estar mucho más cerca del núcleo del toro y del otro magnético frecuencial de la tercera dimensión con lo cual allí los reptiles de la cuarta dimensión pudieron modificar el adn del hombre original de la tierra dando origen al humano entonces una vez se dio origen a los primeros humanos que es lo que representa dan y eva y podemos ver ahí la representación del reptil como un humano un reptil humanoide y vemos que zurbarán bajo la luna puso a la serpiente con la manzana son los que trajeron el conocimiento los que enseñaron como como podían analizarlos a través de los rituales se lo enseñaron a los primeros humanos los reptiles en las bases subterráneas para que una vez salieran fueran capaces de ejecutar los rituales de sacrificios humanos celebrados justo sobre las líneas ley en las fechas específicas como el solsticio de invierno o con los cambios de la fase de la luna y así poderlos canalizar y que los reptiles de la cuarta dimensión puedan alimentarse de humanos durante un corto periodo de tiempo mientras son canalizados durante los sacrificios humanos llevados a cabo por las logias illuminati de mayor nivel entonces una vez comprendido esto vemos por qué zurbarán concretamente ponía una serpiente que representa a los reptiles de la cuarta dimensión con la manzana en la boca que representa el conocimiento que les dio a los primeros humanos bien que el conocimiento nos dio el conocimiento de poderlos canalizar a cambio de conocimiento y poder para controlar al resto de la prueba de la población por eso vemos que está justo justo encima de la serpiente vemos cómo está la luna imprescindible para que sean canalizados desde la cuarta dimensión porque la luna hace de repetidor de frecuencias con lo cual facilita la entrada de los reptiles de la cuarta dimensión aquí en la tercera por eso la luna la trajeron los reptiles y fijaros justo hay 44 niños pequeños encima de la luna 4 que están representando precisamente que hay que sacrificar a los niños concretamente para traer a los reptiles de la cuarta dimensión por eso son cuatro exactamente sobre la luna porque es con los cambios de la fase de la luna es decir hay cuatro oportunidades dentro de cada mes para que los reptiles sean canalizados desde la cuarta dimensión y puedan venir aquí a la tercera a comer humanos entonces vemos este excelente primado negativo atentos y escucharlo bien me encanta su programa de dónde saca tanto misterio semana tras semana la verdad es que sólo tenemos cuatro y lo repetimos una y otra vez menos mal que nadie se da cuenta menos mal que nadie se da cuenta sólo tienen cuatro secretos y lo repiten una y otra vez precisamente eso es el primado negativo eso repetirte una y otra vez todas las verdades entre argumentos dramáticos o de comedia para así generar en tu memoria implícita un sentimiento de rechazo hacia la verdadera información cuando te la explican con lo cual sabéis que hay dos tipos de memoria la memoria explícita y la memoria implícita la memoria explícita son aquellos eventos que podéis recordar con total nitidez como el día de vuestra boda o el día de la comunión de vuestro hijo y la memoria implícita es una memoria sentimental y no recuerdas los eventos que la generaron lo cual la gente no tiene esa capacidad de reflexión de saber que se siente mal o incómodo hacia esta información porque la ha visto en sus series videoclips y películas favoritos entendéis entonces cuantas más verdades te pongan en las películas más logran que la gente no nos crean cuando le razonamos todas estas verdades ahora atentos vamos a demostrar esto que zurbarán ya pintó en 1655 prestar atención muy bien lo acabamos de ver sólo tienen cuatro secretos y lo repiten una y otra vez primado negativo esta película el hilo mi amigo el cocodrilo publicada en 2022 concretamente fijaros aparece como no el hilo el reptiliano que canta y dice un cocodrilo que canta en el minuto 4 segundos 33 exactamente es cuando lo descubre este hombre del espectáculo fijaros y prestar atención como aparece el reptil y canta representando la vibración y él se llama el hilo tiene cuatro letras concretamente es decir apareció como podemos ver como no en el minuto 433 es cuando lo conoce concretamente y vemos como su nombre tiene cuatro letras y vamos a ver cómo lo confirma más veces fijaros le dicen mi amigo reptiliano bienvenido a casa ahora somos una familia le dice tal cual y entonces fijaros se ponen a dar vuelta como un toro y de electromagnético el humano y el reptil mirando el humano al reptil fijaros porque es imprescindible el humano para canalizar al reptil de la cuarta dimensión y cuando se ponen a dar vueltas es desde la cuarta planta fijaros está la cuarta planta luego aparece en la tercera planta luego en la segunda planta y luego en la primera planta y que pasa en la primera planta boom coge y lo que saca de la chistera el mago este o el que trabaja en el mundo del espectáculo saca un conejo el conejo blanco que representa a todas aquellas personas que tratan de que la verdad sea de dominio público y luchan porque la verdad sea conocida entonces qué pasa qué hace el reptil el reptil quiere comerse al conejo blanco quiere comérselo porque sabe que el conejo blanco enseña cómo funciona la naturaleza de la realidad entonces se le dice no 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 te lo puedes comer entonces fijaros como más veces lo vuelven a hacer más veces y dice hola ya estás despierto le dice al reptil y prestar atención le dice ello la ya estás despierto y le dice esta es mi carta de fuerza más 4 en mi que es mi carta más valiosa y quiero regalarte la prestar atención su carta más valiosa su carta más valiosa cuál es la carta más 4 porque porque es el reptil de la cuarta dimensión por eso mismo que hace a continuación la coge el reptil la carta más 4 como no y se queda dormido con ella le dice él tengo que irme volveré después y el reptil se vuelva a dormir con la carta más 4 es decir el único que puede despertar al reptil y traerlo desde la cuarta dimensión es el niño y lo vemos después como confirma lo que llevo años diciendo aparece justo la luna fijaros aparece la luna el reptil coge como no la antena de frecuencias y que hacerle el reptil un pone la antena de frecuencias justo enfrente fijaros porque lo hacen exactamente igual que están poniendo la verdad es la luna que es un repetidor de frecuencias que trajeron los reptiles está imitando al sol con el analema lunar y que está haciendo poniendo la antena de frecuencias representando que la luna es el repetidor de frecuencias que ayuda a que los reptiles sean canalizados fijaros está todo en línea luna como no y antena y reptil y lo mejor de todo es que cuando coge la comida en la antena fijaros como la cabeza del niño se queda donde está la comida boom sí exactamente se alimentan de niños ahí lo tenéis claramente y veis que no es una casualidad porque pasa de la bandeja que es la antena de frecuencias de los niños a la boca del reptil ahí lo tenéis lo hacen todo muy inteligentemente por eso lo vimos igual en dragon ball ya lo veis entraban justo en dragon ball en el capítulo 10 y entraban los reptiles por arriba como si fuera desde otra dimensión vemos que aparece el radar y dicen tienen tienes que reparar el radar si no lo has terminado para entonces serás alimento de mis mascotas preferidas es decir ya está diciendo el malvado que alimentará a los reptiles como humanos y qué pasa justo en el minuto 4 exactamente boom aparecen los reptiles de la cuarta dimensión primado negativo puro para tus hijos exactamente el mismo que la película del hilo en 2022 podíamos verlo en dragon ball hace muchísimos más años entonces vemos como al final aparece el malo junto a los reptiles y el pentagrama justo de la escala simétrica de frecuencias en su frente entonces lo vimos en caballero luna en 2022 exactamente igual el protagonista canaliza una entidad desde otra dimensión y podemos ver cómo aparece el teléfono simbolizando las frecuencias justo marcan el 4 de la cuarta dimensión y como no aparece el 33 como vimos antes que representa a todos aquellos que dirigen todas las pirámides que componen el sistema socioeconómico es decir los niveles más altos dentro de las logias son los niveles 33 por lo menos en occidente y siempre son los miembros de las familias reales los que dirigen las logias entonces vemos que la entidad que él canaliza es esta caballero luna pero canaliza la entidad que vimos antes y luego el malvado canaliza el reptiliano en este caso una reptiliana y justo en el minuto 11 en el capítulo 6 dice pero eres tú quien me ha liberado tú eres el avatar que necesito sírveme y encontrarás la paz daros cuenta necesitan un avatar un alma autóctona de la tercera dimensión que los canalice desde la cuarta para poder alimentarse de humanos qué es lo que hacen las familias reales por eso la reptiliana le pone la mano en la cabeza y es cuando le vemos los ojos como que ya hay conexión entre la cuarta dimensión y la tercera por eso después puede canalizarse aquí en el torre de electro magnético de la tercera dimensión gracias a su avatar gracias al humano y vemos como la reptiliana se alimenta de almas lo podemos ver claramente y como no con la pirámide como en el billete de dólar qué casualidad y vemos cómo está la luna llena justo están peleando los dos y los avatares reptiliano y el otro está luchando en frente de la pirámide primado negativo puro de 2022 exactamente el mismo en 1998 vimos en miedo y asco en las vegas vimos que había cuatro teléfonos representando la cuarta dimensión porque van a llamar a los reptiles los teléfonos representan la frecuencia el humano está llamando desde la tercera dimensión por eso está llamando desde el teléfono número 3 llama desde la tercera dimensión a los reptiles de la cuarta y para eso que necesita sacrificar humanos por eso lo que está diciendo a través del teléfono es esto y dice la camarera sería de unos 16 años le cortaron la cabeza allí mismo en el aparcamiento después la llenaron de agujeros y le chuparon la sangre y dice buscaban la glándula pineal creo y luego si no y qué tal tu madre primado negativo puro en 1998 donde posteriormente vemos a johnny depp como entra hace el check-in y entonces empieza a ver a todos los reptilianos porque ha consumido enteógenos y puede ver perfectamente como los reptilianos están consumiendo humanos y está todo lleno de sangre se supone que son humanos y él vea los reptiles detrás de los humanos gracias a los enteógenos y vemos aquí claramente cómo están celebrando como un ritual en la mesa y los reptilianos están comiéndose ahí a un humano aunque aparece el reptil se supone que todos son humanos y él está viendo la cuarta dimensión gracias a los enteógenos fijaros en el espejo además el espejo ya lo sabéis como hablábamos con robert martínez el otro día ayuda a facilitar el viaje interdimensional entonces qué pasa vemos en el espejo como pone el 4 porque es la 1400 pero pone el 4 de la cuarta dimensión y pone ratio la ración de los reptiles de la cuarta dimensión cuando ocurre cuando hay sacrificio humano entonces vimos exactamente lo mismo y quiero que quiero que veáis esto porque el primado negativo se puede enfocar de muchas formas siempre tenéis que tener conocimiento para daros cuenta de lo que están hablando realmente no pueden sacar siempre las mismas películas es decir con los mismos argumentos porque sería demasiado evidente ya aún así es evidente pero tienen que jugar con esto para generarte primado negativo con otras historias aparentemente entonces vimos este ritual de canalización exactamente igual que hacen con los reptiles pero canalizan a un oso en la película red de 2022 prestar atención como es exactamente lo mismo están generando el primado negativo a los niños con esto atentos dice la televisión están viendo una telenovela y la madre dice lo están utilizando para llegar al trono es decir ya te hablan de la familia real y dice seguro que lo apuñala en su noche de bodas entonces te vinculan ya la familia real y van a soltar esta perla y sale el anuncio de los que van a ser los unos parte del argumento los cantantes y dice los habéis visto cantar los habéis visto bailar y ahora podéis verlos en directo y entonces la madre se queda así extrañada y dice quiénes son esos hijoperos y por qué llevan un 4 en el nombre si son 5 no comprenden por qué por qué llevan un 4 en el nombre pero luego lo vais a ver es porque si no no podrían generar este primado negativo tan excelente atentos prestar atención y la niña pequeña canaliza al oso igual que pueden canalizar a los reptiles de la cuarta dimensión fijaros está la antena un emisor de frecuencias y justo detrás está la luna y abajo lo veis como está el domo el toro y de electromagnético frecuencial de la tercera dimensión representado por ese estadio que le llaman sky dom entonces fijaros en la misma película hacen un ritual le dan en la glándula pineal a la niña como no la niña al ponerse enfrente de la luna boom se transforma en el oso fijaros como la niña justo antes de transformarse en el oso pasa por delante de los pájaros que representan las almas lo tenemos todo se fija en la antena de frecuencias va a la sky dom y cuando va a entrar en el sky dom fijaros y cambia de forma entra y ahí aparece el 4 porque el grupo de música se llama ford town y la madre decía pero porque se llaman 4 si son 5 en el grupo es por esto porque lo que te están representando es la canalización de los reptiles de la cuarta dimensión durante los rituales llevados a cabo por las lo que se ilumina ti de sacrificios humanos entonces ahí va la niña bajando y fijaros como baja y está el 4 y como el pentagrama invertido con el número 4 está bajo la escala simétrica de frecuencias porque necesitas esa simetría frecuencial entre la cuarta dimensión y la tercera para poder canalizar a los reptiles durante un corto periodo de tiempo durante los rituales de sacrificios humanos por eso la niña cambia de forma y fijaros cómo hacen el juego siempre cuando ya cambió de forma que el oso realmente lo que representa es como canalizan a los reptiles lo que pasa es cambiado a oso nada más y vemos detrás cómo está el pentagrama de la escala simétrica de frecuencias justo con el 4 y lo vemos ahí en el escenario tenemos pentagrama y como no 4 lo vemos claramente como bajan todo el grupo de música en forma piramidal ahí lo tenéis porque las logias illuminati son las que tienen el conocimiento de la naturaleza de la realidad para llegar a cabo todos estos rituales y como cuando va a entrar la madre que también viene de familia y puede canalizar entidades desde la cuarta dimensión vemos cómo aparece ford town aparece en la madre y aparece el estadio sky don el domo de la tierra plana como nosotros el toro y de electromagnético frecuencial de la tercera dimensión y antes de que entre podemos ver cómo está precisamente el pentagrama en la escala simétrica de frecuencias con el número 4 del acceso de la cuarta dimensión a la tercera dentro del domo por eso entra y vemos ahí cómo está exactamente el 4 y el pentagrama así funciona la escala simétrica de frecuencias entre una nota y su quinta tiene que haber el mismo número de notas para que sea simetría frecuencial entre paradigmas frecuenciales distintos entre el paradigma frecuencial de la tercera dimensión y el paradigma frecuencial de la cuarta dimensión lo vimos exactamente igual e igual en la serie de dinosaurios en 1992 lo vimos como a robin le ponían el pentagrama exactamente de la escala simétrica de frecuencias de la música justo en la palma de la mano y cuando había luna llena que pasaba que el reptiliano se convertía en humano y lo mismo exactamente lo vimos en la serie estar contra las fuerzas del mal esta niña que tiene de colgante un pentagrama de la escala simétrica de frecuencias que pertenece es una princesa a la familia real y que puede abrir portales interdimensionales casualmente el malvado es un reptiliano y podemos ver cómo aparece con un ojo como en el billete del dólar la cima de la pirámide el ojo que todo lo ve y podemos ver cómo hace los cuernos con la mano y también está en el agua representando las dimensiones y fijaros justo el rey el rey el que tiene la corona es el que es capaz de canalizar al reptiliano y sacarlo desde esa dimensión fijaros justo el rey con la corona boom empieza empieza a canalizar al reptil de la cuarta dimensión y lo trae al toro y de electromagnético frecuencial de la tercera dimensión por eso es tan importante comprender el primado negativo y entender que no es lo mismo no es lo mismo que lo que hacía por ejemplo goya goya lo representó tal cual fijaros como representó a los miembros de la familia real y aquí tiene la flor de el is justo en la oreja cambiando reptiliano podéis ver cómo está cambiando reptiliano como tienes camas como tiene la pupila con el ojo vertical reptiliano y cómo se convierte en reptiliano justo cuando sacrifican al humano entonces goya hacía esto precisamente en esa época para dejar constancia de la verdad y lo camuflaba con temas de la iglesia y así por ejemplo este este cuadro se llama san francisco de borja y el moribundo impenitente 1788 fijaros como zurbarán es anterior y ya estaba representando esto con más delicadeza porque era anterior y hay que tener mucho cuidado entonces vemos como también el bosco antes aún en 1505 representaba lo mismo recordarlo el miembro de la familia real que está todo pintado de azul sangre azul la cabeza de halcón que ya lo sabéis que lo representan muchas veces así como también en la cultura egipcia comiéndose un humano y está sentado en el trono son los miembros de las familias reales llevando a cabo los rituales de sacrificios humanos por eso luego cuando lo vemos y lo vemos cuando lo vemos en infrarrojos vemos lo que el bosco tuvo que pintar por encima para tapar las verdades que iba a poner y tuvo que taparlas porque se ponía en peligro su vida daros cuenta justo estamos viendo la misma imagen aquí está el halcón comiendo el humano y de la glándula pineal del halcón vemos cómo está un humano muerto aquí lo podemos ver y de él emerge el reptiliano aquí están las patas lo vemos y aquí la cabeza del reptil entonces es lo mismo que hizo zurbarán fijaros con otro conocimiento está representando lo serpiente representando los reptiles de la cuarta dimensión con la manzana que dieron el conocimiento al hombre original de la tierra para que para dar origen al humano y así poderle dar el conocimiento al nuevo humano para que crearán las logias y aprendieran a canalizarlos durante los rituales de sacrificios humanos que hay que celebrar en las fechas concretas gracias a las cuatro fases de la luna del mes fijaros las cuatro fases diferentes de la luna están justo encima con cuatro bebés uno dos tres cuatro cuatro niños cuatro niños que casualmente al lado tienen como cuernos representando como vimos antes al reptil con los cuernos a los reptiles de mayor nivel a los satanistas entonces qué ocurre que vemos cómo tienen este conocimiento y por qué ellos no están generando primado negativo porque de aquella no se comprendían los procesos cognitivos como ahora no había medios de comunicación de masas para tratar de dormir a la población y lo que hacían era arriesgarse mucho poniendo todas estas verdades pero querían educar a la población y en aquella época tenéis que daros cuenta de que el acceso a los cuadros al arte era muy limitado no podían acceder los pobres la mayor parte de la población no podían ver cuadros en su vida de esta calidad entonces no podían arriesgarse mucho poniendo muchas verdades y había que encubrirlas como el bosco entre muchísimas cosas o como goya entre cosas de la iglesia o de la religión y como zurbarán también como si fueran cosas de la religión todo porque porque ponían en riesgo su vida así que desde aquí agradezco de corazón a zurbarán hiciera esta gran obra y que nos enseñará todo esto me encantó a mí me hizo despertar muchísimo el museo cerralbo yo estuve allí físicamente compré el libro con todo lo que tiene el museo cerralbo y así y os digo directamente para mí fue un despertar muy importante de hecho el logotipo del canal que veis es como una esfera del toro y del otro magnético frecuencial de la tercera dimensión y encima tiene la serpiente con escamas como gobernando la como dominando la yo la puse porque para mí fue un despertar muy grande estar en la casa de un miembro de la familia real y ver cómo tenía todas esas figuras egipcias todos esos cuadros común con una información increíble hay muchos más que analizar y uno que me quedó empatado fue el de zurbarán me quedé mucho tiempo viendo la calidad de este cuadro la cual no puedo mostrar bien en el vídeo porque no lo logré encontrar con esa calidad y una calidad excelente así que sin más me despido espero que os haya gustado y que sepáis que hubo mucha gente que nos ayudó entre ellos el bosco goya y como no zurbarán gente despierta que trató de ayudarnos a despertar así que sin más me despido os quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo chao chao ah ah